¿Te gustaría aprender a tejer elegantes y exclusivos bolsos en trapillo? En la actualidad este es un producto altamente requerido y muy bien pagado. Mi nombre es Brenda Bienizar, soy flechetera profesional con más de 6 años de experiencia y actualmente cuento con más de 5.000 estudiantes en todo el mundo. El día de hoy quiero presentarte mi programa online de bolsos en trapillo donde te enseñaré desde cero y paso a paso todo lo que necesitas para crear hermosos y exclusivos bolsos como este. Conocerás los materiales requeridos, los tipos de agujas para trapillo y los puntos básicos y asimismo crearemos más de 4 proyectos. Adicionalmente contarás con un grupo de apoyo donde personalmente resolveré todas tus dudas y estaré atenta a tu progreso. La información de este programa la encuentras debajo de este video. Nos vemos en... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!